Sistema Informativo, Hechos del Día Bueno, lo del campeonato, pues este campeonato, ya como lo comentaba mi tío, nace con la idea de que todos los niños participen Se hizo la convocatoria hace un mes, queríamos finalizarlo ahorita a 31 Pues como fue la participación de todos los equipos, se jugaron todos contra todos En este solamente clasificó lo que era Galácticos 1, Chimicueto, clasificó Sauces, que es de Loma Pueblito y Galácticos 2 Ellos pues jugaron y quedó para la final Galácticos vs Chimicueto Bueno, queremos despedir este año 2021 compartiendo la alegría especialmente con los niños y niñas Que de diferentes veredas han venido a participar de este primer torneo de fútbol en cancha sintética Creo que esta es una gran expectativa para los niños, que por cierto se van muy contentos Agradecerle inmensamente a todos los equipos que han participado y compartir esta alegría es inmensa también para nosotros Decirle que es la primera cancha en el municipio aquí en Jambaló y que también aquí en el resguardo de Pitayó sería también la primera Entonces para nosotros es un gusto compartir y decirle que finaliza con todo muy buenos éxitos Como asociación, como familia, que nuestros niños se recreen, ya que no tienen espacios donde ellos puedan divertirse, jugar Entonces es lo que queremos nosotros para que ellos puedan, como se dice, trabajar en el deporte Un deporte que los pueda llevar hasta cuando sean jóvenes y puedan participar y para evitar que se vayan por malos caminos Y tengan, como se dice, esos hábitos del deporte para que tengan la mente ocupada y puedan fortalecerse a nivel de la parte espiritual y mental Sistema informativo, Hechos del Día, medio de comunicación independiente, al servicio de la comunidad Continuamos en el 2021 con mucha más fuerza Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y suscríbete a nuestro canal en YouTube como Hechos del Día ¡Gracias!